Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les voy a hablar de un tema que no me gusta especialmente, pero que creo que es necesario comentar algunas cuestiones sobre el mismo. Es acerca de la violencia machista y lo he titulado repugnante violencia machista. Está en relación con la agresión sexual y el asesinato, el terrible asesinato de Laura Luelmo, de la profesora Laura Luelmo. Por supuesto, me ha sentido pésame a la familia y amigos de Laura. También me uno al tremendo dolor por la pérdida de una vida inocente y buena como la de la profesora Laura Luelmo. Voy a realizar algunas consideraciones sobre esta violencia machista que está asolando de manera continua España y otros países del mundo. Primero, distinguiendo lo que es un homicidio, lo que es un asesinato, lo que significa el término alevosía, ensañamiento, etc. Homicidio es un delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante. El asesinato es un delito contra la vida humana que consiste en matar a una persona con malicia e intencionalidad. En el caso de Laura Luelmo parece, a expensas de lo que diga el juez y de lo que diga el tribunal, etc., y del sumario del caso y lo que aporte la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, etc., y los investigadores parece, presuntamente, que ha habido malicia e intencionalidad. Realmente, en los asesinatos se puede considerar que son homicidios calificados. En cuanto a la alevosía, significa que cuando se realiza un asesinato, se realiza traición, o cuando se sabe que la víctima no va a poder defenderse del que la quiere matar o asesinar. En lo relativo al ensañamiento, significa que se está aumentando deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. En el caso de Laura Luelmo, parece que podría pensarse que ha habido ensañamiento, aunque eso lo tienen que decidir los jueces, por supuesto, y la instrucción del sumario tiene que aportar muchísimos datos, muchísima información, y no soy quien yo para prejuzgar el resultado del juicio y la sentencia. Simplemente estoy dando unas opiniones. Está claro también que parece que cometer un asesinato está castigado como una pena que va aproximadamente desde los 15 a los 20 años de prisión, elevándose hasta los 25 años, si concurren dos o más circunstancias específicas del delito, como por ejemplo las que he señalado anteriormente, que son alevosía y ensañamiento, porque en este caso la concurrencia de precio o de dinero parece ser que no ha ocurrido. En cuanto a este terrible crimen de la profesora Laura Luelmo, me parece que concurren unos hechos que han conmocionado a toda España. Y se comprende perfectamente. Uno de los aspectos que ha contribuido a este impacto tremendo y a esta conmoción que ha causado a muchísima gente, como es lógico, es en primer lugar la indefensión de la víctima. En segundo lugar, la alevosía del asesino o presunta alevosía del asesino. Y también otra circunstancia más, otro hecho más, el ensañamiento parece ser al haber agresión sexual, según dice la autopsia, violación, por tanto, y violencia, que podemos pensar que ha sido brutal, con un golpe en la cabeza muy fuerte y otros signos de violencia. Y otro aspecto que es terrible, que es una posible agonía consciente o inconsciente, agonía en coma, que sería más bien inconsciente, o agonía consciente, quizás durante uno o dos días hasta su muerte. Si esto se confirmara, sería aún más terrible todavía si cabe. Ante estos hechos tan terribles, se me ocurre decir que habría una serie de medidas fundamentales para acabar con este tipo de situaciones o intentar acabar con ellas. Primera cuestión. A toda persona que sale de la cárcel, cumplida la condena o pena, se le debería vigilar especialmente por si reincide, como ha sido el caso, parece ser. Segundo. Especialmente si ha matado. Porque la probabilidad de que vuelva a matar no es algo despreciable o es algo menor, sino que es algo que puede ser probable o incluso muy probable, como ha sido el caso, porque había salido de la cárcel la persona detenida hace aproximadamente unos cuatro meses. A mi juicio también, todo individuo, y vuelvo a insistir en la misma cuestión, que haya cometido delitos de sangre, asesinatos, heridas graves, etc., debe ser controlado con sistemas de seguimiento que permitan su libertad de movimientos, pero que a la vez garanticen la seguridad de los demás. Y añadido a todo esto, se puede pensar que, claro, las mujeres ya muchas veces toman medidas de autoprotección, como por ejemplo salir acompañadas acompañadas a determinadas prácticas deportivas, ir en pequeños grupos, nunca ir solas, pues no caminar por sitios oscuros o apartados, etc., etc. Pero realmente la situación, como vemos, es tremenda en España, porque parece ser que las mujeres casi no pueden salir solas de casa, a las calles, a las plazas, a hacer actividades deportivas, como cualquier persona en general puede salir, las cosas se están poniendo realmente, se están llegando a unos niveles, diríamos, increíbles en este sentido, en relación con las mujeres, fundamentalmente. Hay que erradicar la violencia machista, pero el problema es que, como hay tantos casos de violencia machista, yo comprendo que la policía, pues claro, aunque hace una gran labor, tiene muchos o muchísimos frentes abiertos de personas que pueden cometer delitos y en ese sentido las cosas a veces se pueden complicar. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!